Tú que me estás oyendo, anota Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14. Allí están las bendiciones de la obediencia. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no detrás. Por un camino vendrán contra ti, pero saldrán por siete caminos huyendo. Donde quiera que pongas las manos, Jehová bendecirá todo aquello en que pongas la mano. Y donde quiera que pongas los pies, Jehová te lo entregará. El Señor te entregará territorios. Prestarás a muchas naciones. Y tú no quitarás prestado. Hermano, con estas bendiciones de la obediencia, no vale la pena ser desobediente con Dios. Vale la pena obedecerle a Dios. Anótelo por favor, enséñenselo a sus hijos, a sus nietos, a sus jefes en el trabajo, al alcalde, al gobernador, al presidente, a los ministros. Enséñele las bendiciones de la obediencia.